Lo que puedes hacer es irte a Tools, Colding, Configure Colding, Plugin, Updates y una vez ahí pulsar Check Again para que vuelva a comprobar si hay una nueva actualización. Debería saltar de esta nueva versión de Colding y de esa manera poder actualizarlo a 1.4. Muy buenas del experto, Colding 1.4 ya está aquí y en el vídeo de hoy te voy a comentar todas las novedades que necesitas saber sobre esta nueva versión del lenguaje. Esta nueva versión apuesta por la estabilidad y el rendimiento, así que no te esperes cambios muy grandes dentro del lenguaje, pero aún así ha habido algunos pequeños detalles que sí que han avanzado y también nuevas mejoras en las herramientas. Así que en el vídeo de hoy te voy a hacer un resumen sobre las 10 novedades que puedes esperar sobre esta nueva versión de Colding. Lo primero que vas a necesitar para empezar a utilizarlo es actualizar el plugin de Android Studio y para ello, si no te has saltado una vez que has entrado dentro del entorno de desarrollo, lo que puedes hacer es irte a Tools, Colding, Configure Colding, Plugin, Updates y una vez ahí pulsar Check Again para que vuelva a comprobar si hay una nueva actualización. Debería saltar de esta nueva versión de Colding y de esa manera poder actualizarlo a 1.4. Con esto ya solo tendrías que irte al build.gradle del proyecto y actualizar la versión, que si tenías la anterior sería la 1.3.72, a esta nueva 1.4.0. Con ello ya podrías empezar a utilizarlo y te voy a enseñar algunas de las novedades que puedes encontrar en el lenguaje. La primera y probablemente la más sonada es la adopción de las SAM interfaces. Si recuerdas cuando trabajabas en Colding con código escrito desde Java, si teníamos una interfaz con un único método, lo que se denomina una Single Abstract Method Interface o SAM Interface, en Colding podías utilizarlo directamente como una lambda. Hacías la conversión porque en Java no existe la forma de representar las lambdas. Sin embargo, si te creabas una interfaz con un único método dentro de Colding, el compilador interpretaba que querías hacerlo de esa forma y por tanto no querías utilizar lambdas para representarlo porque si no habrías utilizado un tipo lambda directamente. Con el tiempo se ha demostrado que hay situaciones en las que lo necesitas sí o sí y había personas que tenían que escribir código en Java para poder tener esa funcionalidad. Así que en Colding 1.4 las han añadido y vamos a ver que es muy fácil utilizarlas. Si por ejemplo yo tengo una interfaz que se llama onClickListener y un único método que se llama onClick, si yo por ejemplo aquí tuviera una función que recibe un objeto de este tipo onClickListener e intento llamarla desde aquí, tendría que crearme un objeto que implementa un onClickListener y aquí implementar el miembro onClick. En este punto podría hacer lo que necesitara, pero yo no tengo una forma de representar esto como un foo de esta forma. Sin embargo para poder utilizarlo de ese modo ahora lo único que tengo que hacer es escribir la palabra reservada fan aquí por delante. Estas interfaces también se denominan function interfaces o interfaces función y de esta forma como ves este código ya compila y aquí nos recomienda que lo modifiquemos por una lambda. Así que si alguna vez tienes la necesidad de hacer algo así que sepas que existe esta funcionalidad. La segunda novedad con la que nos encontramos es que ahora existe un API explícito para librerías. ¿Esto para qué sirve? Pues ayuda a los creadores de librerías a ser más explícitos con la información que proveen a las personas que utilizan esas librerías. Como bien sabes en Kotlin existen muchas formas de simplificar el código. Por ejemplo cuando algo es público no hace falta especificarlo o cuando una property o una función escrita como una expresión devuelven algo tampoco hace falta hacerlo explícito si el compilador es capaz de inferirlo pero toda esta información es muy cómodo si estás escribiendo una API para la persona que vaya a utilizarlo. Por tanto se han creado un nuevo modo de API explícito que pueden utilizar los creadores de librerías para que no se les olvide proveer toda esta información en el código. Como tercer punto tenemos que se pueden mezclar argumentos tanto por nombre como por posición. Anteriormente si utilizábamos argumentos por nombre nos obligaba a especificarlo para todos los argumentos de la función pero puede ser que nosotros queramos utilizar los argumentos por posición y por tanto no definir el nombre salvo en algunos casos particulares en los que la información no sea suficiente y queramos expresarlo de esa forma. Así que ahora eso es posible. Vamos a ver también un ejemplo. Imaginemos que aquí tengo yo otra función que recibe name de tipo string, age de tipo entero interrogación porque puede ser que a veces no se defina y adres de tipo string también. Nosotros podemos identificar mediante named arguments o argumentos nombrados que esto es la edad y que le estamos dando el valor nulo. Por ejemplo si hacemos foo, tom, null y street. Aunque aquí el líder nos ayuda si esto lo leyéramos con alguna herramienta externa no tendríamos información sobre qué es este nulo. Así que lo que podemos hacer es nombrarlo y decir este es el argumento ex y le estoy queriendo dar el valor nulo aquí. De esta forma a la persona que lo lee le queda muchísimo más claro lo que está ocurriendo aquí y cuál es ese argumento. Otra novedad curiosa que tenemos es que ahora podemos poner comas al final de los argumentos o al final de un listado de elementos y seguirá compilando. Anteriormente si poníamos la coma al final del último argumento o del último elemento de un listado nos daría error porque al ser el último no necesita una coma porque no viene nada después. En coldin 1.4 podemos añadirlo y esto puede ser muy útil sobre todo cuando estamos trabajando en modo multilínea. Vamos a volver al ejemplo y te lo enseño. Imagina que yo en vez de tener escrito esto aquí lo tengo así y que yo ahora quiero poner una coma aquí al final. Como ves coldin 1.4 no nos va a dar error. Esto en coldin 1.3 no sería posible. Aquí quizá esto es un poco raro pero imaginemos que tuviéramos un varar aquí que nos permite añadir tantas cadenas de street como queramos. Ahora simplemente con duplicar esta línea podríamos escribir tantas como necesitáramos. O si nos estamos creando un listado de algo, un listado de strings. Si yo me tengo que andar preocupando en cada línea de si esta va a ser la última o no, pues siempre tengo que ir con mucho cuidado y actualizando si añado un nuevo valor actualizando la línea anterior, dejando la última sin esa coma. Ahora mismo simplemente podríamos hacer lo mismo que antes y no tendríamos ningún problema o incluso si queremos sustituir estas dos y ponerlas más arriba pues tampoco hay problema. Todo este funcionamiento es directo gracias a que podemos poner una coma al final. También ha habido muchas mejoras con el uso de referencias a funciones. Anteriormente había ciertas limitaciones que ahora se han ido solventando. Por poner algún ejemplo, antes no se podían utilizar referencias a funciones si esas funciones incluían valores por defecto. Ahora la función se adaptará en función de las necesidades del lugar en el que se utiliza. Lo mismo ocurre con los barars, como en el ejemplo que hemos visto antes, si tenemos argumentos que pueden recibir un número ilimitado de elementos, ese número se puede adaptar a la estructura de las lambdas que estén esperando ciertas funciones o ciertas variables en otros puntos del código. Y también ha habido algunas optimizaciones en cuanto a argumentos que esperan funciones de tipos Aspen. Además tenemos como sexta novedad que se ha añadido un depurador de corrutinas. Esto actualmente parece no estar disponible en Android Studio, seguramente lo tendremos en versiones posteriores que adquieran las nuevas funcionalidades de IntelliJ, pero nos va a ayudar mucho a depurar corrutinas y a entender qué es lo que está pasando con todo lo que ocurre detrás del uso de las corrutinas. Así que todo su uso se va a volver mucho más sencillo y sobre todo el encontrar los posibles errores que surjan de utilizarlas. En el punto número 7 tenemos un nuevo compilador. Aunque todavía no está proporcionando todas las novedades en esta versión 1.4, sí que ha añadido muchas mejoras. Entre ellas un gran impacto en la velocidad de compilación, ahora va a ser mucho más rápida, y también en la velocidad de respuesta del entorno de desarrollo. Por otro lado también ha habido mejoras en cuanto a inferencia de tipos, smartcats, inferencia en cuanto a delegados de propiedades. Todos estos casos son un poco límites y enrevesados, así que tampoco merece mucho la pena entrar en ellos. Cuando lo uses de forma natural, el compilador te ayudará a hacerlo de la forma más eficiente posible. En el punto número 8 tenemos mejoras específicas en cada una de las variantes de Coldin. Todo esto muy enfocado a mejorar la experiencia en Coldin Multiplatform, que por si no lo sabes es la plataforma que permite tener código compartido entre las diferentes variantes de Coldin. Ya han incluido algunas cosas interesantes, como por ejemplo el soporte para funciones de suspensión tanto en Objective-C como en Swift. Y esto enlaza mucho con el punto número 9, que es que se sigue trabajando muchísimo en Coldin Multiplatform, aunque todavía sigue siendo una alfa en esta versión 1.4 de Coldin. La realidad es que la mayor parte de los esfuerzos y todo lo que están implementando va enfocado en que esto sea una realidad lo antes posible. Hay mucho trabajo detrás y por eso se está tardando tanto tiempo, pero puede ser una revolución en el mundo del desarrollo el que un lenguaje pueda funcionar y compartir código entre plataformas tan heterogéneas. Y como punto último, el punto número 10, hay pequeñas mejoras también en la librería estándar de Coldin. Como en toda versión, la librería estándar sufre modificaciones, se añaden algunas cosas que son útiles y se deprecan otras que no lo son tanto y esta no es una excepción. Sí que es verdad que no hay muchas novedades a destacar en este caso, salvo algunas nuevas funciones sobre colecciones y sobre este tipo de datos. Así que como ves, Coldin 1.4 es una versión muy continuista, muy basada en el rendimiento y en la estabilidad y nos vamos a encontrar en general con un lenguaje más rápido, que compila mucho más rápido. El entorno de desarrollo también responde de una manera mucho más eficiente y nos da herramientas extra que nos van a permitir mejorar y ser más efectivos con el lenguaje. Así que no sé, déjame en los comentarios cuál es la novedad que más te ha gustado, cuáles crees que son las que más vas a usar en tu día a día. Y si estás empezando con Coldin y quieres convertirte en un experto, te recomiendo que te unas a mi masterclass gratuita, donde te voy a dar la situación de Coldin en el mercado, así como los primeros pasos para empezar y cómo sacarle el máximo partido al lenguaje. Apúntate tanto en la descripción como en el primer comentario y espero verte en la próxima sesión. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, haz like, dale a la campanita, porque de esa forma me ayudarás a que el canal siga creciendo. Te dejo aquí también todas las novedades sobre Android Studio 4.0 en caso de que todavía no las conozcas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.